La incredulidad de Israel, salvación a los gentiles, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque venían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fueron los que pecaron cuyos cuerpos cacheron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que les obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso pelos sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay muchis en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice Tendré misericordia Del que yo tenga misericordia Y me compadeceré Del que yo me compadezca De manera que de quien quiere Tiene misericordia Y a quien quiere endurecer Endurece Es Dios Solamente Dios de los judíos ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente También de los gentiles Sabed pues Que a los gentiles Es enviada esta salvación de Dios Y ellos Oigan También digo No ha conocido esto Israel Primeramente Moisés Dice Yo os provocaré a celos Con un pueblo Que no es pueblo Con un pueblo insensato Os provocaré A ira El Israel Dice resueltamente Fui hallado De los que no me buscaban Me manifesté A los que no preguntaban por mí Como también en Oseas Dice Llamaré pueblo mío Al que no era mi pueblo Y a la no amada Amar Y en el lugar donde se les dijo Vosotros No sois pueblo mío Aquí serán llamados Hijos Del Dios viviente Pero acerca de Israel Dice Todo el día Extendí mis manos A un pueblo Rebelde Y contradictor Digo pues Han tropezado Los de Israel Para que cayesen En ninguna manera Pero por su transgresión Vino la salvación A los gentiles Para provocarles A celos Bien Por su incredulidad Fueron desgajadas Pero tú por la fe Por medio de la fe Y esto no de nosotros Pues es don de Dios Así que hermanos Nosotros como Isaac Somos hijos de la promesa Y si hijos También herederos Herederos de Dios Digo herederos Con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Porque de Él Y por Él Y para Él Son todas las cosas A Él Sea la gloria Por los siglos Amén Glorio a Dios Y esto ha sido Las participaciones De Poesía Coral Amén Aleluya